Música Por suerte este tipo de seminario, de jornadas, no nos alcanzan los tiempos, nos requieren en todos lados, entonces a medida que lo van pidiendo lo vamos cubriendo todas las zonas. Bueno, y teníamos deuda pendiente, el año pasado no habíamos podido venir, este año tampoco, así que bueno, le buscamos un huequito en la agenda y acá estamos, una provincia netamente ganadera, tiene todas las producciones, pero una fuerte cultura ganadera, con productores comprometidos con la producción, siempre invirtiendo, siempre creciendo, y vos fijate cómo es que el público que estamos teniendo, un fuerte recambio generacional, ¿no? Eso es un dato para tener en cuenta. Antes generalmente en los seminarios éramos todos viejos, cansados, ahora hay un fuerte recambio generacional, toda una pibada, 30, 40 años, 20 y pico de años, estudiantes, hijos de productores, productores jóvenes, así que bueno, esto te entusiasma mucho más. Vamos a discutir el problema que discutimos en todos lados, ¿no es cierto? Un poco reiterativo, siempre hay un tema específico de la zona, acá tenemos el problema hídrico, el problema de las enfermedades que puede traer el clima, bueno, y después comercio interior, comercio interior, perspectivas, y bueno, vamos recopilando datos. Nosotros tuvimos un seminario que fue en Egipto, donde hablamos de la futura ganadería y qué había que solucionar, estamos recorriendo todo el país, en cada provincia hay una problemática diferente, y vamos a empezar con los seminarios temáticos, ¿no es cierto? Ahora nosotros en octubre en Buenos Aires vamos a hacer un seminario, vamos a discutir en serio una reforma impositiva. O sea, todos hablamos de reforma impositiva, se la pasa viendo foros del problema, nosotros bueno, los foros del problema los vamos a utilizar en una propuesta concreta, ¿no es cierto? Entonces, me parece que esos son los pasos que también que tienen que proponerse.